Buenas, buenas suscriptores, aquí estamos ahorita relajándola, echando un cafecito ahí con Lucy Calleja, aquí estamos ahorita. Buenas tardes, buenas tardes mis queridos suscriptores de Lucy y Henry. Este video va a ser especial para todos nuestros suscriptores que están ahí pendientes de nosotros. Así es que mi esposo Henry va a empezar ya una conversación de que ya estamos un poco cansadísimos de las redes sociales que nos mandan ahí de allá para acá y de aquí para allá. Así es, así que ahí aclarando la verdad que andan diciendo ahí que cosas de nosotros hablando ahí de empareja. Y la verdad que no es cierto a toda la gente lo que anda diciendo ahí. Así que nosotros tenemos 15 años de estar juntos ya. O sea, nosotros sabemos nuestros problemas cuando pasan en todo. Pero vamos a estar celebrando 15 mil suscriptores y ese día vamos a estar celebrando también los 15 mil, perdón, 15 mil suscriptores y los 15 años que estamos ya juntos ya como pareja, como esposo, como todo. Estamos como esposo, como amigo, como amante, como usted le quiera llamar. Pero tenemos 15 años de estarnos amando. Yo lo amo mucho a él y no lo voy a cambiar por nadie. Igual yo, yo lo amo mucho a ella, aquí a Lucy Calleja. Así es que le doy gracias a mi Diosito. Yo tuve mis hijos y todos ya son adultos. Él tiene sus hijos, ya son adultos. Así es. Y nosotros nos amamos desde hace 15 años. Y vamos a estar celebrando nuestros 15 años. Así es. Nuestro aniversario y lo vamos a celebrar junto con los 15 mil suscriptores que vamos a tener ya, si Dios permite. Así es. Todo lo hacemos solo con Dios. Así que cuando ya cumplamos los 15 mil suscriptores, ahí estén pendientes suscriptores que vamos a estar celebrando ahí esos 15 mil suscriptores. Aquí en el canal de Lucy RSV y los 15 años de estar junto aquí con mi esposa Lucy Calleja. Yo lo amo mucho a él y yo no lo voy a cambiar por nada. Ni porque ande en las malas lenguas diciendo que somos amantes, que somos lo que quieran decir. Para mí, él es mi esposo, amante, amigo y todo lo que pueda existir bueno en este mundo. Así es, igual yo, yo lo amo mucho aquí Lucy Calleja, o sea, a mí ella lo sabe. Ahí estamos los dos siempre juntos luchando en la mala y en la buena. Así es. Y estamos felices. Así es. Y ahora con muchos suscriptores buenos en nuestro canal, que van a ver las sorpresas que nos han mandado desde Las Vegas. Así es. Así es que muchas gracias a ella, a esa persona, Mónica Sandoval, que nos ha mandado una gran bendición desde Las Vegas. Así es que ya vamos a hablar de eso, mis queridos suscriptores. Así es. Y también ahí los comentarios que andan ahí haciendo en otros canales, que andan diciendo que aquí en el canal de Lucy en el RCEB han entregado bendiciones. Que no, nosotros no hemos recibido nada. No recibimos. Y al caso alguien nos manda, nos manda para nosotros personalmente. Así es. Y igual hacemos los videos, fuimos a Decameron, hicimos el video. Hacemos los videos de cada centavito que nos mandan. Así es. Así es que cuando esas personas han mandado, se les ha entregado a las personas que ellos dicen. Hemos llevado un listado. Están los videos allí, en la plataforma de YouTuber. Ahí pueden ver, nosotros nunca nos hemos quedado con un 5 que no sea de nosotros. Sí. Así que aclarando, a nosotros no les han dado ni una bendición ni un suscriptor. Porque ahí andan ahí diciendo, ahí en la plaza, una bailadora que anda diciendo que ella le ha dicho al suscriptor o suscriptora que ella le mandó dinero con el canal de aquí de nosotros. Y nosotros no sabemos nada de eso. Así que ahí aclarando ahí para todos los suscriptores, va, que nosotros no hemos recibido. Y si recibimos las bendiciones, nosotros somos correctos y honrados y honestos para entregar siempre la bendición. Como ya dijimos, nuestro canal es chiquito, pero limpio y muy correcto, va. Porque así nos enseñaron estos familiares que ya hasta allá están. Bueno, mi madre ya está fallecida. Si nosotros nos agarramos un 5, era senda taleguiada. Así como decimos los salvadoreños. Senda taleguiada, oiga. Senda taleguiada que nos daban. Y así educé a mis hijos. Yo recuerdo que a Milcar Alejandro, mi niño, el más chiquito, que ahora es veterinario, él se llevó un muñequito una vez así. Y yo le dije, ¿de dónde traje este muñeco? No, que ahí me lo encontré. No, se me va a dejar ya ese muñeco donde lo agarró. Y yo, como él no quería, le estampé una gran taleguiada, como decimos. A lo buen salvadoreño. Y dijo de quién era el muñequito. Se lo va a entregar ya. Le dije, porque aquí en esta casa no agarramos nada que no sea de nosotros. Así es que, mis queridos suscriptores, hay que un Dios, nunca nos hemos quedado con nada. Y si algún día alguien sale diciendo a alguna sinvergonzada que se inventa, pues que Dios le chicharre la lengua. Que es lo que se merece. La verdad que, como le digo aquí a mi esposa, que a veces ahí esto, lo del canal, pues está ahí tantas críticas. Y sí, digamos, solo son críticas. Pero también hay críticas buenas y constructivas también de los suscriptores también. Así que nosotros siempre lo guiamos a las constructivas. Las malas ahí las vamos dejando a un lado. Así que, y también quería decirle que... No acuerdo lo que le iba a decir. Bueno, yo agradezco a todos nuestros suscriptores que siempre nos están apoyando, a pesar de las malas lenguas que andan por ahí, ¿verdad? Son unos suscriptores tan lindos que tenemos ahí, que siempre nos miran en nuestro canal. Así es que Dios les derrame muchas bendiciones a todos ellos. Así es. Y también, sí, bendiciones a todos los que siempre están pendientes aquí en el canal de Luz y R.C.V. Y apoyando también aquí, siempre ahí con los likes. Ahí siempre está pendiente los estrenos. Ahí, pero vamos a estar ahí siempre pendientes ahí con los en vivos, que estamos pendientes, que ya tengo rato de no observar. Pero a ratito vamos a comenzar a hacer ahí los en vivos. Y también... Mi esposo me ha invitado a un pastelito de fresa con queso y un cafecito riquísimo. Así es. Y también aclarando ahí, ahí diciendo que yo no trabajo. Y ahí andan diciendo, imagínense que también que yo no trabajo, que ella me mantiene, dicen. Y no es así. La verdad que yo trabajo. Después de trabajar yo llevo al parque a hacer videos. Me toca pesado. Ella ve cómo me toca de pesado. Mi esposo trabaja desde las seis de la mañana que sale de la casa hasta como a las siete y media que llega a su casa de nuevo. Porque él sale a las cuatro y a las cuatro ya está en la plaza grabando. Así es que ya sellense la lengua a las personas que hablan así y lo mandan a una trabajar. Yo todos los días que voy a la plaza a las dos de la tarde llevo a la plaza. Ya yo ya he vendido tamalitos de elote, he hecho algunos pedidos, he planchado en mi casa. Así es que por favor, mi gente, la gente no nos mantiene. Nosotros comemos porque trabajamos. Si no nos tuviéramos en un lugar de estos comiéndonos un queitito con café, porque de dónde vamos a agarrar, verdad? Así es. El YouTube, para no cansarles, poquito lo que sale, adelante se alcanza. Bueno, como yo comienzo ahorita lo que es YouTube. Apenas alcanza, como ya dije, este mes fueron 27 dólares los que le salieron a mi esposo. Eso fue todo. Así es. No tenemos vistas. Así es que por favor apóyennos. Dejando sus likes, compartan los videos. Y aparte de eso, pegan los anuncios que también eso ayuda a que le salga un poquito más, a unos centavitos más, pero que alcance para ir metiéndole este contenido al canal, porque si no, ¿de dónde vamos a agarrar para meterle salgo al teléfono? Sí, cabal, sí, la verdad que me, me, o sea, ha costado el canal, la verdad que ha costado. Y nos ha costado los dos, porque los dos estamos siempre ahí, haciendo, ajá, tratando de subir siempre ahí con el canal, haciendo cosas ahí para todos ustedes, suscriptores, metiéndole contenido al canal. Contenido, ajá, así que, bueno, aquí dejamos este video y explicando ahí de todo lo que hablan ahí de nosotros. De lo que hemos sufrido. Ese es como una, es bullying lo que nos hacen a nosotros ahí en la plaza. Se confaula un montón de señoras, por no decir otras palabras, pegan, de allá y de aquí, metiendo cizaña a las demás personas, pegan. Así es que, por favor, mi gente, Dios lo está viendo, le va a chicharrar la lengua, Dios lo es selectivo. Así es que, por favor, ya cálmense, ya, porque ya yo ya estoy cansada de eso. Estoy recopilando datos para llevarlos a la fiscalía, todos, de toda la gente que me está, este, maltratando en las redes sociales, pegan. Así es que yo, este, voy a recopilar todos esos datos y los voy a llevar, esa información la voy a llevar a la fiscalía, con nombres y todo. Con nombres y apellidos, mi gente, porque yo no me voy a dejar. Yo siempre he dicho que no tengo pelos en la lengua y no me voy a dejar. Y mucho menos que nos anden a mi esposo y a mí revolcándonos por todos los lugares. No, 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 no. Porque nosotros ya tenemos 15 años de estar juntos y, por favor, respeten a la vida privada de las personas. Así es. Así como yo respeto la vida privada de estas personas, vean. Porque si yo quisiera, pues le sacara un montón a cada una de ellas. Pero no, yo para qué voy a estar en eso, ya. Yo ya dije que... Sí, la verdad que ella siempre me dice, mire, si, esto y esto. Yo le digo, no, hay de las cosas así, hay de las, le digo yo. Hay de las, pero miren, a veces, o sea, no es ni Dios que castiga ni nada, no que es la misma cosa de la vida, vean. Es el karma. Ajá, el karma, cabal. Porque de repente hay personas que le han hecho daño aquí a Luz y calla y de repente hasta ella me mira, esto y esto le pasó a las personas. Ajá. O sea, son cosas que así es la vida, pues. Así es. Ajá. Quiero decir, es nuestra vida privada. Así es. Yo lo amo mucho a él. Igual yo, yo lo amo mucho a ella. Así es que estamos, estamos felices, gracias a Dios. Y también vamos a tener un video ahora de esa bendición, vean. Así es, así que aquí dejamos este video, suscriptores. Ahí bendiciones para todos y apoyen aquí el canal de Lucy Henry C.V. Gracias. 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 Gracias.